¿Cuáles serían los procedimientos estadísticos que tendríamos que tomar en cuenta para asegurarnos de que nuestro instrumento cumpla con los índices de validez y de confiabilidad esperados? Bueno, antes que nada es primero la confiabilidad y después la validez. ¿Ok? Hay que acostumbrarse a esos términos. Primero es confiabilidad y después es validez. ¿Ok? Ahora, pues tenemos los diversos métodos, ¿no? Ya te dije eso. Preguntas abiertas en el interés. Luego lo aplicamos entonces a nuestra población media, que insisto, debe de haber representatividad. Claro, hay varias variables dependiendo de lo que estamos midiendo que van a tener que controlarse. Por ejemplo, edad. No le puedes exigir lo mismo a una persona, a un niño de 6 años, ¿no? A un anciano de 70 o a uno que recién está ahí, entiendes, 20 y 30, ¿no? O sea, son diferentes conceptuaciones que tenemos. Entonces, eso hay que tomarlo mucho en continuación para obtener nuestras muestras. Bueno, entonces eso es lo que tomamos. Y después, ok, ya les aplicamos la prueba a la población. Bueno, hay que, aunque sean pruebas, bueno, si son pruebas, por ejemplo, de personalidad y eso, pues siempre hay que poner todos los reactivos, ¿no? Lo mismo que las actitudes y demás. Claro que hay otras pruebas, como son las que tienen que ver con la inteligencia, que si hay un control muy fuerte de la edad, entonces hay que ir viendo en qué tipo de población y para qué es, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, el primer análisis que hacemos nosotros, que se hace, se recomienda para estandarizar una prueba, es que todas las opciones de respuesta que tiene la prueba sean atractivas. O sea, que sí es cierto que, por ejemplo, como en las pruebas de inteligencia, que dos es el abstracto, uno es el concreto y cero es el equivocado, los que se den, porque si no, entonces, pues, no es lo mismo, ¿no? O cuando estás haciendo una prueba de audición múltiple y, pues, completamente de acuerdo y completamente desacuerdo, pues, a ver si todas las opciones son adecuadas, porque no siempre contamos con la población que puede entender un espacio de siete opciones. Hay unos, pues, que nada más pueden, si no, de acuerdo o en desacuerdo, ¿por qué? Por su nivel de edad, por su pensamiento concreto, en fin, ¿no? Todas esas cosas han que hacer. Después de que nosotros probemos que todas las opciones, llámese 2-1-0, o llámese la de siete opciones, sean atractivas, tenemos que ver si discriminan los reactivos, ¿no? Entonces, hay que ver el poder de discriminación. Si un reactivo no discriminó, ha sido un placer conocer que el reactivo. Hasta ahí, llegó con nosotros. Después pasamos, entonces, a ver qué tan estable es aquello, ¿no? Y, entonces, pues, vemos, ya vemos lo de discriminación, ahora nos vamos a ver la confiabilidad. ¿Qué tanto? ¿Cómo se acercan con esa estructura? Y, dependiendo de eso, entonces, la consistencia que hay en sus respuestas, entonces, lo que nosotros hacemos, en términos generales, son los análisis factoriales, para ver cómo se agrupan aquellas cosas, ¿no? Y ver, entonces, la confiabilidad por factor y la confiabilidad de la prueba completa. Entonces, si un reactivo, por ejemplo, está en más de un factor con una carga considerable, ha sido un placer conocerte, también. Así nos gusta el reactivo, porque a veces, pues, sí nos suele, pero definitivamente no debe de estar. Una vez que ya obtenemos su confiabilidad, su estructura factorial y la probamos, entonces sacamos normas. Que también va a depender de los estudios que realicemos. Y, entonces, pues, por un lado, existen las normas para todo el país, pero también debe de haber normas por grupos de edad, normas por sexo, ¿no? Digo, porque no es lo mismo, pues, no es lo mismo. Entonces, ya, lo logramos, ya lo tenemos. Pero, no es porque ya no me estandaricé hoy, va a sobrevivir el resto de mi vida. No, dependiendo de los sujetos y demás, de los grupos de edad y de lo que yo estoy midiendo, debo de hacer la revisión de las escalas, por lo menos, cada cinco años, para ver si siguen vivitos y coleacto, ¿no? ¡Gracias!